Pues ya estamos iniciando el año, feliz año nuevo aquí desde Rockmar Motos y Refacciones. Son nuestros mejores deseos que se cumplan todas sus ilusiones este próximo año. Iniciamos aquí en la calle Fresno 1806 y nuestra sucursal Ávila Camacho 3017. Rockmar Motos y Refacciones. Bueno amigos, pues estamos listos para iniciar el año con el pie derecho, porque aquí en Rockmar tenemos maravillas para que tú que trabajas en tu motocicleta e inicies al 100%, pues tenemos ofertas espectaculares. Queremos informarte que Rockmar es distribuidor de refacciones originales itálicas y vayash. Ya no batalles por tus refacciones, porque aquí las tenemos al mejor precio en nuestras dos sucursales. Tenemos candados para disco para que tu motocicleta esté donde la dejes y no se la vayan a llevar las ratas de dos patas. Tienen precios espectaculares. Además tenemos la promoción de 10% de descuento en toda la tienda. Y vean a damar las gorras Fox, que están en tan solo $627 pesos cada una. Visita nuestras redes sociales y entérate de más ofertas y promociones. Y para iniciar bien el año en tu motocicleta de trabajo, iniciamos con las promociones que estamos presentando para ti, porque tenemos, por ejemplo, la llanta Michelin Pilot Street Ancha 150-60-17 a tan solo $2,169 pesos. Para motocicletas Pulsar y FZ-16, así como la 130-70-17, equipo de línea original en tan solo $1,200 pesos. Hay mucho más ofertas y promociones. Tenemos también la llanta Michelin City Pro 90-90-18 a tan solo $756 pesos. De nada más, las llantas Pirelli Super City, las tenemos en medida 90-90-18 para motocicletas de trabajo a $716 pesos, así como la City Demon 350-18 a tan solo $720 pesos. Y por supuesto no podía faltar la llanta MRF, la llanta más vendida en la línea para motocicletas originales Pulsar y FZ-16. La tenemos a un superprecio de tan solo $744 pesos en medida 90-90-18. Checa redes sociales y entérate de ofertas y promociones, así como nuestro sitio web. Amigos, ya saben que aquí en Rockmar tenemos los mejores cascos, por supuesto las mejores marcas, el surtido más amplio y claro los mejores precios. Les queremos informar que ya tenemos para entrega inmediata el nuevo casco Nolan N-90, con el mejor precio y siempre el mejor surtido. Te recordamos también que tenemos todavía la promoción de 10% de descuento en toda la tienda, no aplica con otras promociones, además meses sin intereses en compras mayores a $1,000 pesos. Ya nos vamos, ya nos despedimos aquí desde la casa matriz de Rockmar. Visita nuestro sitio web, danos un like en nuestra página, en redes sociales para que te enteres de ofertas y promociones antes que nadie. Rockmar Motos y Refacciones para todas las marcas.